Ahora son dos, ya voy a mandar la foto también para que pueda aparecer en su momento. Claudia, lo mejor para este año. Igualmente, Jorge, en lo personal y por supuesto, desearle éxitos también en las funciones que hoy ocupa. Hablando de estas funciones, han tenido un... Ya he mirado ahí las predicciones para ver cómo viene el año, ¿no? ¿Y cómo viene? Es previsible lo que dice ahí. Jorge, este fin de año hemos tenido, decía yo en la introducción, en Bolivia, el caso Camacho, por supuesto, con la aprehensión, pero no puedo dejar de vincularlo con esto que ha sucedido en Brasil. Le propongo ir de un plano general a uno específico. ¿Por qué? Porque mirando las cosas en una perspectiva amplia, no deja de llamarnos la atención en América Latina, por no hablar de otras regiones del mundo, en América Latina, esta ola, estos casos que de pronto pueden leerse como tendencia de actitudes colectivas violentas. Es decir, en un momento de la historia en el que aceptamos la democracia, no vamos a discutir sobre las definiciones de democracia, pero la democracia como un paraguas grande, aceptado, legítimo, el mejor de los sistemas de convivencia. Pero de pronto vemos casos en la región en los que la democracia, cuando no saca el resultado que uno quiere, ya no vale, y entonces pasamos a la toma de, a la quema de. Estoy pensando en la última historia de Bolivia, pero estoy pensando en Brasil y me pongo a pensar sobre ciertas conexiones, sobre una reflexión más general que nos tiene que preocupar, por lo menos como sociedad latinoamericana. ¿Le parece, Jorge, comenzar por acá? Claro que sí, Claudia. Sin lugar a dudas que la democracia es el mejor sistema de gobierno, porque asegura libertades y asegura igualdad, por lo menos en los intentos que deben tener los gobernantes, y por supuesto también un anhelo permanente de buscar justicia para la sociedad que te permita cerrar las asimetrías que la actividad económica, que los poderes hegemónicos, etc., van generando en una sociedad. Pero han transcurrido unos años ya de las democracias instaladas en América Latina, y eso nos lleva a una cuestionante que es absolutamente importante. Hay que revisar, analizar cuál es la calidad de la democracia en la región, la calidad de la democracia en Bolivia, en el Brasil, el día de ayer. Cuando decimos la calidad de la democracia, significa que se han incorporado unos elementos a la vida democrática que no tienen convencimiento en su ejercicio y en su conducta democrática, pero que sí hablan a nombre de la democracia, de la libertad, de la igualdad, de la justicia. Y estos elementos, cuando digo que no tienen convicción democrática, lo que nos muestra es que sus formas de accionar, de participar en democracia, en política fundamentalmente, van por fuera de las tradicionales o convencionales prácticas democráticas en el país. Son las imágenes que estamos viendo cabalmente ahora. Entonces son violentos, son autoritarios, prescinden de los derechos humanos, tienen un desprecio por la Constitución, pero de forma inmediata también por la vida de los ciudadanos. Y eso lo hemos vivido en Bolivia, lo estamos viendo ahora en la Argentina, y lo acabamos de ver también en la República del Perú. ¿Esto qué significa? Que las formas hegemónicas tradicionales en las sociedades, en estos espacios democráticos, han ido reconstruyendo maneras para poder nuevamente capturar o tomar el poder, no siempre por la vía institucional, por la vía democrática, electoral, pero la disfrazan, esa presencia. En Bolivia a eso le llamaron sucesión constitucional. Disfrazan esa fachada no democrática con formas más menos legales. Y si hacemos una referencia, el bolsonarismo con sus formas profundamente violentas son las mismas formas que tiene el comiteísmo en Bolivia. El comiteísmo violento de Santa Cruz, una pequeñísima dirigencia, pero con una voz muy amplificada a través de la corporación mediática, a través de las redes sociales, con capacidad de movilización, por supuesto. Hemos visto cómo viene esa capacidad de movilización hace unos días atrás, y por supuesto dejando siempre en entredicho lo que significa la democracia como un mecanismo para coexistir de forma lo más pacífica posible, Claudia. Como estamos empezando este Piedra, Papel y Tinta, quiero pedir a mi equipo de pronto podamos tener algunas imágenes de lo que se ha vivido en Santa Cruz después de la detención. No secuestro, aquí coincido con lo que decía mi colega Rubén Atawichi hoy en La Razón Radio. No fue un secuestro, fue una detención, había una orden de detención en octubre. Fue violenta, sin duda, pero fue una detención. Quisiera mostrar de pronto algunas imágenes, porque no es menor lo sucedido en Santa Cruz después de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, la quema, por supuesto, de la casa del ministro de Obras Públicas, pero también ahí estamos viendo en un clima, francamente, de terror, muy complicado para la sociedad cruceña, la quema, reitero, de la vivienda del ministro de Obras Públicas, impuestos internos, Banco Unión, la fiscalía, es decir, 27 instituciones no han dejado muñeco con cabeza lamentable de donde venga las manifestaciones de violencia que, dicho sea de paso, no han dado un resultado, porque no es que se quema y se pone en libertad al gobernador, son caminos que no se cruzan, ¿no? Uno reacciona así en lo personal y en lo colectivo, y no es porque se patalee que esto va a cambiar. Mi pregunta es al vocero, ¿qué va a pasar? ¿Quién se hace cargo de todos estos destrozos? Porque mi dinero está ahí, vocero, el de mis impuestos, que me cuesta pagar, de hecho, ayer he pagado ya mis impuestos de los inmuebles, de que si el auto, que si el debo, no paga impuestos, este es dinero de todos nosotros. ¿Quién se hace cargo de todo esto? ¿Qué va a suceder con todos estos destrozos? ¿Cómo están las medidas? Y, por supuesto, ¿qué pasó con Luis Fernando Camacho? Varias preguntas. Sí, son varias. La quema y el fuego es la característica de las formas que persiguen a cada una de las acciones del señor Camacho, ya desde el 2019, desde el comiteísmo, desde el señor Calvo, en las lógicas también de la Universidad Gabriel René Moreno, fundamentalmente en la figura del vicerrector. Y esto, por supuesto, significa que a título y a nombre de protesta y de lucha, entre comillas, de lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos, por la igualdad, vulneran libertad, derechos, igualdad, propiedades privadas, propiedad pública. Hay una tremenda contradicción entre lo que son sus palabras que dicen que tienen protestas pacíficas y lo que efectivamente después hacen esos vándalos que están a órdenes suyas, a órdenes del comiteísmo. Y esto, por supuesto que no se puede quedar sin el establecimiento de responsabilidades previa a investigación, Claudia. Porque si no, ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué Estado estamos también tratando de edificar? Y ahí, cuando se establecen las responsabilidades o las primeras responsabilidades de gente detenida, involucrada en estas quemas, etcétera, el argumento mayor siempre termina siendo de que hay persecución política. La persecución política es una palabra y es una frase que ellos instrumentalizan para evadir responsabilidades, Claudia. Evadir responsabilidades de lo producido y de lo hecho el año 2019. Hay 37 muertos y ¿cómo quieren que se resuelva aquel hecho? ¿Qué respuesta le damos a los familiares? Desacaba, desencata, que tienen sus muertos en aquellas jornadas por las acciones del señor Luis Fernando Camacho, las acciones del agente del comiteísmo, las acciones de los otros políticos que han acompañado aquel evento y muchas otras, inclusive instituciones. Y también por las acciones de la señora Áñez, una vez que usurpa la presidencia del Estado. ¿Cómo resolvemos aquello? En la impunidad, persecución política, te decía, es el vocablo que utilizan para asegurarse ellos, impunidad. Y esto tiene una lógica y una metodología, Claudia. ¿Tensionan la sociedad? ¿Exasperan las miradas de intolerancia? Genera una alta violencia, se desordena caóticamente todo y entonces la justicia no tiene posibilidades de operar. La policía no tiene maneras también de cumplir sus tareas y sus labores en los términos que ellos refieren. Y entonces ahí, fíjate solo, y con esto concluyo, una orden de aprehensión para el señor Luis Fernando Camacho de octubre y exacerba los 36 días. El paro, al grado en el cual la Fiscalía, el Ministerio Público, no podía cumplir con aquella orden porque se iba a vincular al paro cívico y por lo tanto él gozaba de plena impunidad. Teníamos negociación con el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Calvo, no lográbamos avanzar para cerrar el conflicto del censo. Teníamos negociación con el señor Cuellar, no lográbamos avanzar porque el tercer componente o factor de ese comité interinstitucional no quería que se pueda establecer un acuerdo y resolver el problema porque se le agota a él la impunidad. Entonces, persecución política es el discurso, violencia en las calles es la acción, impunidad política es el objetivo. Creo que hay que establecer en el marco de una justicia que no es ni del agrado ni pasa ninguna evaluación mínima. Nuestro sistema de justicia necesita una reestructuración profunda. Yo te interrumpo con algo ahí, perdón Claudia, solo te interrumpo con algo. Ni una sola marcha cuando esa misma justicia le devuelve al señor Rómulo Calvo la posibilidad de salidas de su casa con horarios limitados en lo que es su detención domiciliaria y que ahora puede nuevamente circular. Esa justicia que a él le devuelve, esa posibilidad, no ha sido recriminada ni han hecho marchas porque estén disconformes con esa justicia. Es muy selectivo el criterio que ellos manejan respecto de una justicia que necesita, Claudia, absolutamente reformarse, modernizarse, generar credibilidad que no la tiene. Pero ese es el tema. Es muy selectivo. Y huellas de justicia porque esto que mencionaba el vocero de las quemas, esto de la violencia, del fuego, del destrozar, se repite, se repite porque no se establece una sanción. Y yo iría hasta más atrás. Acuérdese de la tensión el 2019, la quema de tribunales electorales. No me gusta el resultado o tengo dudas o acuso de fraude, entonces voy y prendo fuego. No me gusta el pensamiento de Jorge Richter, voy con 10 amigotes y le quemo la casa. Ha sucedido con la casa de Waldo Abarracín, ha sucedido con los buses, ha sucedido con casas de autoridades, del entonces ministro de minería César Navarro. Es decir, no podemos caer en una lógica que se normalice pirómana. No podemos. Y por eso creo que la justicia no solamente tiene que reformarse, tiene que funcionar. Y a eso iba con ahora el análisis de la situación de Luis Fernando Camacho. ¿Cómo la esquematizaría? Si es que no es una persecución política, si es que no ha sido una violencia necesaria, porque me parece que fue una detención violenta. ¿Qué evaluación hace de las formas, pero sobre todo del marco ya general del caso Camacho? ¿Cómo presentan, Claudia, ellos, cómo presentan ellos la detención del señor Luis Fernando Camacho? Dicen, ha sido un secuestro, número uno. Número dos, dicen, no se lo podía detener porque estábamos en tiempo de vacación judicial. Número tres, dicen, ya ha detenido en Chonchocoro, su vida está en riesgo. El mismo señor Camacho hace una carta donde le transfiere todas las responsabilidades respecto de su salud y de una posible pérdida de vida al presidente. Y, finalmente, ellos señalan que esto es persecución política por un tema que, para ellos, fue fraude y no fue golpe de Estado. El secuestro tiene una figura legal absolutamente definida. Una persona sin base legal, sin mandato, sin poder conferido, realiza la privación de libertad de una persona generalmente a cambio de un retorno económico. Un secuestrado es una persona que no sabemos dónde está localizada. Sin embargo, todos hablan de, inclusive el señor Camacho, hablan de mi secuestro, pero todos sabemos cuál es el origen de la situación que él tiene. Número dos, se habla de la situación de las condiciones de vida y de salud que tiene el señor Camacho, y sin embargo, las fotografías que se pueden observar más los partes médicos señalan claramente que él tiene unos privilegios por encima del resto de la población penitenciaria. Ahora le interrumpo yo para hablar de la policía, porque en los medios se puso sobre la mesa en varias ocasiones, en varios programas, en varios canales, los excesos o no de la policía, tanto en la detención del gobernador Luis Fernando Camacho como en la manera de generar orden en la ciudad de Santa Cruz. Y de hecho ha circulado, pero como tostado se ha repartido la imagen de ese policía que pone su motocicleta pagada con nuestros impuestos otra vez en un fuego que ya estaba de buen tamaño. O la luminaria, o el video de la luminaria. Y el video de la luminaria, yo lo dije ante un medio que me entrevistaba, ustedes no reportan, le decía a este medio, que esa luminaria no es una luminaria de alumbrao público, sino que es un reflector que han colocado la gente en movilización apuntando contra el comando para tener una mejor visibilidad, iluminación y poder llevar adelante los mejores términos. Ese es el tema, no era una luminaria pública, era una luminaria colocada expresamente ahí. Cuando hablamos del tema de la violencia de la policía, y no es un hecho de justificaciones, quienes conocen de estos temas saben que el retorno del orden en una sociedad cuando se dan grupos violentos, está en función de la violencia de los grupos que están hostigando o que están tratando de subvertir la tranquilidad de la ciudad. Y en esa perspectiva, 27 quemas de infraestructuras, con vehículos por la ciudad quemados, por la ciudad, con más de 30 vehículos quemados en la fiscalía, sin ningún tipo de indignación colectiva ni mediática respecto de lo que había sucedido. Y señalando con la simplicidad de ir y decir, estos son autoatentados, Claudia. Yo he podido observar al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz... Son de infiltrados también, ¿no? Señalar, pero de brazos cruzados ante un micrófono, decir, quiero hacer una denuncia, estos son autoatentados, sin una prueba, sin un testimonio, sin una documentación, sin una prueba testifical, sin imágenes, etcétera, sino solamente con el discurso para que después la corporación mediática, las redes sociales, amplifiquen y creen un clima especial de animadversión contra la policía. ¿Qué sentido tiene eso? Un clima de animadversión contra la policía y un hostigamiento y un intento de toma del comando. Que si tú logras tomar el comando de la policía, vas a crear una situación de favorabilidad en tu intento por imponer el criterio de una liberación de hecho no jurídica, no en función de criterios jurídicos del señor Camacho. Por la fuerza, ante una ciudad desguarnecida en lo que hace a su seguridad, por supuesto, y una institución doblada en su espíritu por esa campaña que le han puesto en escena, entonces tú ahí ya tienes una posición para que por la fuerza puedas conseguir el objetivo. Y el objetivo es que no se investigue el 2019, porque el señor Camacho no está en juicio, está en investigación. Que no se investigue el 2019, número uno. Número dos, que se lo pueda liberar por presión social, por presión política, no por investigación de causas, por conocimiento de los hechos, sino por la fuerza. Y ese es el criterio que quieren implementar. Para que esto dé resultados, pues la violencia es excesiva, exacerbada. Y ante ello, los grados también de fuerza utilizada para el restablecimiento del orden, pues, Claudia, aumentan. Por supuesto que aumentan bombas molotov, bazucas caseros, petardos de alta intensidad y de gran impacto. A ti que te gusta leer, Claudia. Hay un libro que se llama Moral y Política de Albert Camus, que refiere a las torturas de la Segunda Guerra Mundial. Porque había en la Segunda Guerra Mundial un famoso torturador que era Himmler. Y él dice, cierre usted los ojos e imagine las escenas de horror que desencadenaba Himmler. Cortando manos, cortando dedos, desangrando a las víctimas, sacando ojos. Cierre usted e imagine la escena de dolor. Imaginemos la escena de dolor de este profesional de impuestos internos, al que le han producido unos cortes en los pies. En los talones. En los talones. Dicen que, para que no pueda escapar, para que no pueda... La persona que ha hecho eso. ¿De qué calidad de persona estamos hablando? ¿De un sicario? ¿De un delincuente? ¿De un desalmado? ¿De alguien que tiene envenenado el espíritu? ¿De quién estamos hablando? Si cerramos los ojos y miramos esa escena donde le están cortando los pies, las plantas de los pies, para que él no pueda moverse. Y la forma en la que han dejado a esa persona. ¿Cuánto tiempo va a llevar recuperar a este hombre la tranquilidad del trauma que le han infligido en la gente, los vándalos vinculados al comiteísmo? Y el temor, porque se puede hacer esto con una persona, que por supuesto es lamentable con la persona, tiene las secuelas, pero también genera un clima de terror. Porque quien vive en Santa Cruz, al margen de su posición, de sus opiniones, genera un clima de inseguridad y de terror. Claudia, son las amenazas, uno de los factores de esta lógica que tiene mucho de lo que Enzo Traverso llama el posfascismo. O de lo que Jason Stanley llama el neofascismo. Estas maneras te amenazan, entonces exhiben unas listas de la gente a la cual hay que hacerle miserable la vida en el momento en el que aparece ante una instancia pública. Esa lista es muy grande de cruceños y de no cruceños. Incluso, nosotros lo mostramos en una conferencia de prensa, expusieron la dirección de los hijos del presidente del Estado en las redes sociales y decían ahí abajo, hay que hacerle una visita. Esto para atemorizar, sin ningún tipo ya de respeto. Por no hablar de otras autoridades. Por no hablar de otras autoridades, al gobernador del Beni le han quemado su clínica privada, porque en algún momento tuvo una coincidencia de mirada respecto al censo con el gobierno. Te amenazan, el presidente del Comité Cívico de Guarnes dijo, está en la Asamblea de la Cruceñidad, las madres de los masistas tienen que sufrir y les vamos a devolver el favor. ¿Y eso es pacífico? ¿Eso es pacífico? Está ahí una amenaza velada ya de afectación o de atentado a la integridad física de la gente. Después de amenazarte, violentan. Después de violentar la ciudad, exacerban el odio y exacerban el regionalismo. Entonces, claro, es la política del miedo, es la política del terror para que tú te retraigas y ya no protestes o ya no decidas y ya no gobiernes o concedas lo que ellos están pidiendo. Y esto, esto el señor Camacho lo ha hecho desde el año 2019. El señor Rómulo Calvo lo patrocina verbalmente y discursivamente todo el tiempo. El vice-rector de la universidad también y el rector de la universidad no se queda tampoco muy atrás con todo aquello. Son las formas bolsonaristas de la política puestas en Bolivia para poder graficar. Pero generando un sisma y un odio social, Claudia, del cual va a costar regresar o cerrarlo. Esto va a costar mucho. Jorge, quiero volver a la policía y a las Fuerzas Armadas porque si miramos nuestra historia última, tenemos que admitir que ha habido un desgaste de la confianza, de la seriedad de dos instituciones que son claves, las Fuerzas Armadas y la policía. Hoy hablamos de la seguridad, pero usted mismo en varias ocasiones ha descrito en este espacio las decisiones de la policía. El 2019, con el amotinamiento de la policía, con la sugerencia de las Fuerzas Armadas, que de sugerencia tiene poco, cuando los mandos altos de las Fuerzas Armadas se dirigen al presidente y le sugieren renunciar, esa no es una sugerencia. Entonces tenemos ya más los datos últimos de las investigaciones de dinero por aquí, dinero por allá. Creo que son dos instituciones que han sido seriamente golpeadas, nunca mejor dicho. Hoy en día, ¿cómo ve el gobierno de Luis Arce la relación y la administración de las Fuerzas Armadas y de la policía? Porque esta relación violenta tiene también una vinculación con lo que la policía hizo, es decir, grupos de personas de rodillas frente a puertas militares o ahora haciendo una interlocución muy, muy llamativa con la policía, ¿está haciendo referencia también a la historia última de la policía y de las Fuerzas Armadas? La historia de la policía, en su convivencia con la democracia y su respeto a la institucionalidad, es una historia difusa, Claudia. Es una historia que tiene espacios de no compromiso o de reversión de la institucionalidad democrática muy críticos. El 13 de noviembre del año 2019, en el Cabildo, en Santa Cruz, ya con el golpe de facto de la señora Áñez, instalado con sus ministros, etc. El señor Camacho, con el comandante de la policía de Santa Cruz, señala y refiere de los compromisos que han asumido y también de la gloriosa policía y Fuerzas Armadas. Palabras más, palabras menos, esto está en los medios de comunicación. Hoy, como esa policía y esas Fuerzas Armadas no les son funcionales, entonces la campaña es de denostarlos, de desacreditarlos, de quebrarlos en su espíritu institucional para que se puedan replegar y apoyar a lo que ellos llaman la buena causa. Hay un artículo que salió en El País de España y dice cuándo uno está en el lado correcto de la historia o quiénes están en el lado correcto de la historia. Ellos quieren llevar a eso que entienden, el lado correcto de la historia, sus luchas de libertad, etc. Y en esa perspectiva, le doy una mirada a Claudia. El país, el año 2006, con todo el inicio del proceso de cambio de lo que significa el proyecto del bloque social y popular, abre un espacio para la construcción del Estado plurinacional. Profundamente resistido desde los sectores hegemónicos. Pero hay una agenda, Claudia, que hoy la estamos empezando a notar, hay una agenda paralela de necesidades urgentes que tiene el país. Por ejemplo, no me voy a extender en esto, pero por ejemplo, la reforma, la revolución estructural de nuestras instituciones en Bolivia, donde entra la policía y las Fuerzas Armadas. Porque una policía que no se ha modernizado, que sigue siendo la vieja policía del Estado liberal de los años 90, con todas las prácticas, pero con todos también los malos hábitos o las malas conductas o las impunidades que pueda tener, no es una policía que está hoy en día del lado verdaderamente de la sociedad, de la seguridad de la sociedad. Tengo que mencionar la relación con Estados Unidos también, ¿no? La policía y Estados Unidos ha sido también parte de la historia de la policía. La policía, las Fuerzas Armadas, la estructura de lucha contra el narcotráfico, la injerencia de los Estados Unidos allí, la determinación o la venia o la quiesencia de quién podía ser ministro de gobierno o ministra de gobierno si la embajada daba, y cuando hablamos de la embajada no hablamos de la embajada de Egipto, estamos hablando de la embajada americana, la embajada daba la venia para que se pueda nombrar una determinada autoridad. O sea, todo aquello no ha sido tratado en el tiempo, salvo con algunas políticas más aisladas y necesita una profunda reforma institucional como las instituciones del país requieren adecuarse a este nuevo Estado. No somos el mismo Estado, Claudia, en una y en otra dirección, que el Estado del primero de enero del año 2000. No lo somos. Acá ha cambiado mucho, 23 años después, y tampoco somos el Estado de hace 40 años, cuando el doctor Siles retoma la democracia en nuestro país. Entonces, hemos evolucionado en muchas cosas. Lo más importante, creo yo, en mi criterio personal, es el Estado plurinacional, hay que profundizarlo, por supuesto, pero la democracia, por un lado, por eso hablaba de la calidad de la democracia, y la institucionalidad, por el otro, han hecho un acompañamiento que en términos de velocidad para graficarlo es mucho más lento de las necesidades que tiene esta sociedad. Entonces, la agenda hacia adelante es las reformas institucionales del país. Alguien dice, hay que reformar la policía, pero eso no es tan sencillo como decirlo. Eso verdaderamente es muy complejo. Las Fuerzas Armadas, el sistema de salud, el sistema del magisterio, etcétera, etcétera. La lucha contra el narcotráfico, el sistema penitenciario, el sistema educativo, en nuestro país, requiere unas reformas agresivas. Pero fíjate, Claudia, que estamos muy ocupados con el tema mayor que es preservación de la democracia. Porque estas fuerzas que han emergido, que pierden el poder en el 2006, y que pierden los privilegios históricos de clase hegemónica y dominante, pues se van rearticulando permanentemente para retornar y restituir el estado de privilegios. Entonces, estamos tratando siempre que la democracia no se nos escurra entre las manos y no atendemos estas agendas. Voy a hacer una pausa y le voy a pedir que se quede con nosotros porque hay un hecho también que está ahí y que con este último episodio de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho es un hecho que no puede pasar desapercibido. El gobierno, el movimiento al socialismo se está haciendo enemigo de Santa Cruz. ¿Hay un rechazo a Santa Cruz? ¿Va a haber una factura política a futuro en un Santa Cruz más urbano? ¿Qué otro Santa Cruz hay? Se lo pregunto a Jorge Richter después de esta pausita. Para aligerar este duro peso de nuestros días esta soledad que llevamos todos islas perdidas DTV Red Nacional El canal que te escucha DTV El canal que te escucha El canal que te escucha Ya no Ya no Ya no Te estudias más tu vida Estamos para ayudarte Si tienes problemas de alcohol o drogas Remar te brinda una mano amiga El ingreso es inmediato Ingreso inmediato Llámanos en La Paz 705-31007 231-2106 Cochabamba 701-55-127 472-3038 Santa Cruz 785-08272 764-83237 Visítanos www.remarbolivia.com 850-1192 DTV Red Nacional, el canal que te escucha DTV, el canal que te escucha En estudio el vocero presidencial Jorge Richter a quien le pido un pequeño paréntesis porque estoy en contacto ya vía Zoom con Juan Carlos Limpias, director general de régimen penitenciario Juan Carlos, bienvenido nuevamente esperemos que tengamos como país un gran año para usted también Juan Carlos Limpias, además de la bienvenida tengo que preguntarle sobre la situación de Luis Fernando Camacho gobernador de Santa Cruz, hoy en Chonchocoro ¿Cuáles son los datos principales del estado de Luis Fernando Camacho? Bienvenido Buenos días, Claudia, un saludo también a nuestro compañero Jorge a los estudios Creo que ha sido importante la socialización de la información que ha dado como administración penitenciaria y la certidumbre respeto al respeto de los derechos privados de libertad de Luis Fernando Camacho desde que ha ingresado al penal, la atención médica, la certidumbre en su estado de salud, teniendo no solamente una junta médica y convocando a médicos profesionales especialistas, sino también en una segunda junta médica donde se ha convocado también a médicos de la familia y el médico tratante desde Santa Cruz de la la clínica también ha dado aportes importantes creo que eso ha derivado en tener un espacio lo suficientemente necesario en la salud para que se pueda administrar y suministrar los medicamentos que necesitaba el privado de libertad creo que esos elementos han sido importantes Ah, que se le interjumpo, Juan Carlos, porque han circulado imágenes, listas de estos medicamentos ¿Qué podemos decir de la lista de medicamentos? ¿Qué es lo que hoy se está cuidando en la salud de Luis Fernando Camacho? Creo que ha sido importante decirnos a esta junta médica la segunda del 31 de diciembre donde han participado un número importante de profesionales, incluidos los médicos del priorio de Tad Camacho han participado médicos del hospital de clínicas hospital de clínicas, ¿por qué los especialistas? porque la administración penitenciaria tiene convenios interinstitucionales absolutamente con todos los hospitales de tercer nivel a nivel retroadolible en ese sentido se han convocado a esos médicos han estado casualmente también con la orden judicial médicos del BIDIS ¿no? médicos de peritaje que han estado participando un médico también de la Defensoría del Pueblo lo que decíamos en principio dos médicos de manera presencial de la familia dos médicos especialistas que trajeron la familia y un médico vía telefónica y un médico en el 60% este doctor que es el médico tratante es el médico de cabecera del privado de libertad el cual ha dado elementos respeto a su situación de salud obviamente todo el equipo previo a la Junta América han hecho una valoración y una de las conclusiones fue que su estado de salud a ese momento era absolutamente estable con toda la revisión y valoración que hicieron dejaron algunas recomendaciones para este tema del tratamiento que necesitaba sobre todo este suero que se ha hecho como información vial necesitaba un espacio necesario para poder colocarse creo que uno de los elementos que dio el mismo privado de libertad y la familia que este medicamento él se lo suministraba en su domicil cada 21 días no ha tenido en ningún momento según la información que nos participaron la necesidad de salir a un hospital externo de una clínica o un centro de salud externo de su casa él se lo suministraba al interior entonces la Junta América con ese elemento estableció que no había necesidad de que el privado de libertad sea exteriorizado en un centro de salud afuera de Chonchocoro en ese sentido nos solicitaron un espacio y claro nosotros mostramos los espacios que habíamos adecuado allá con todas las los insumos necesarios de equipamiento y también la medicación en ese sentido se ha realizado la medicación creo que se ha tenido el éxito esperado creo que la misma el mismo plantel médico que ha estado monitorizando todo este tiempo ha sido muy capacitado y creo que no hemos recibido reclamos y creo que también ha sido importante el reconocimiento de parte de la familia y de los abogados en estos últimos días hemos escuchado que ellos reconocen que su estado de salud es estable que reconocen que la administración penitenciaria ha hecho los esfuerzos necesarios para poder tener los espacios necesarios para poder tratar este tipo de enfermedades que él tiene que obviamente por razones nosotros no podemos entrar en especificidad de qué tipo de patologías tienen privada de libertad pero creemos que la administración penitenciaria se ha cumplido con todo lo que correspondía Juan Carlos otra pregunta ¿qué sucede con las condiciones de la celda? no sé si nos puede actualizar las condiciones del tipo de celda del tipo de recinto en el que se encuentra y si tiene contacto o no con el resto de la población carcelaria en Chonchocor desde el día que ha llegado el 30 viernes 30 era tener un espacio separado de la población privada de libertad porque estamos llamados primeramente a precautelar la seguridad la integridad física y sobre todo la salud y con los antecedentes de salud que se manifestaban la administración penitenciaria tomó los recabos necesarios de tener un espacio separado en ese sentido él va a estar varios días en este espacio donde ha podido recibir a sus familiares abogados lo corresponde pero también a pedido de la Junta América se ha podido propiciar otro espacio con todas las condiciones que también hemos mostrado en realidad claro tenemos dos espacios un espacio donde se van a realizar los tratamientos necesarios cuando corresponda y el otro espacio donde él va a estar todo este tiempo y con los cuales también ha podido la familia que por temas de seguridad ellos no quieren que entre población por temas de seguir resguardando y monitorizando su tema de salud quiere que todavía por el momento siga en este espacio y este espacio cuenta obviamente con todas las condiciones que la administración penitenciaria generaba entonces creemos importante que también este seguimiento que se ha hecho en algún momento por parte de la misma familia haya podido parar en algún momento y disipar aquellas dudas de aquellas personas personajes políticos donde con total irresponsabilidad hablaban de que se estaba vulnerando que no se suministraban los medicamentos que había un infarto un montón de situaciones creo que esto ha sido importante darse de un recomendación penitenciaria respecto a la no vulneración de los derechos que está trabajando la administración penitenciaria Abuso de su tiempo con una última pregunta muy concreta sobre las comunicaciones tiene Luis Fernando Camacho acceso a teléfono a celular a internet cuáles son sus restricciones en términos de comunicaciones a nivel del centro penitenciario están prohibidos ciertos objetos como teléfonos celulares pero eso no restringe su derecho a la comunicación hay teléfonos que nosotros tenemos para el común de los privados de libertad espacios donde los privados de libertad pueden realizar ese derecho a la comunicación y está permitido de entender más que las áreas donde realizamos nosotros el trabajo administrativo y sobre todo de garantizar el debido proceso con las audiencias virtuales la comunicación visita de familia hijos eso ha sido cumplido creo exactamente por la administración penitenciaria y eso nos parece importante creo que la administración penitenciaria una vez más ha dado certidumbre respecto al trabajo respecto al respeto sobre todo de los derechos de los privados de libertad muchas gracias nuevamente Juan Carlos Limpias director general del régimen penitenciario estaremos comunicándonos con usted porque obviamente la noticia se genera en gran parte desde este centro penitenciario de Chonchocoro en el altiplano gracias nuevamente por estos minutos director un abrazo volvemos con el vocero Jorge Richter Jorge la pregunta que yo había planteado antes de ir a la pausa hemos hablado de hechos concretos pero está lo otro hay percepciones y en lo político creo que está claro que hay una percepción primero dada por las últimas votaciones en Santa Cruz Santa Cruz por lo menos el Santa Cruz urbano no es una plaza importante para la votación al movimiento al socialismo esto sumada a la detención de Luis Fernando Camacho sumada a las tensiones con el comité cívico con la universidad en Santa Cruz Gabriel René Moreno con sectores políticos esto está abonando a un antagonismo Santa Cruz movimiento al socialismo Santa Cruz gobierno central a la cultura política cree usted que se está consolidando esta sensación ciudadana mediática se lo pregunto de un gobierno anticruceño hoy Claudia en la mirada del gobierno nacional cruceños cochabambinos paseños chiquisaqueños tarijeños etcétera son todos absolutamente hermanos y miembros como dice además la constitución miembros de la nación boliviana no podemos hacer una separación que aparentemente en los hechos desde una pequeña dirigencia que es la del comiteísmo pero con mucha fortaleza política económica fundamentalmente y mediática que ha logrado cooptar la representación en Santa Cruz la representación fíjate tú un paréntesis muy rápido Claudia el único comité cívico que ejerce la representación política en el país es el de Santa Cruz después la representación política no está ni siquiera en los partidos políticos está en las organizaciones sociales ese es un elemento que hay que analizar porque se habla de la crisis de representación entonces ese comiteísmo para tener vigencia para tener ascendencia social y tener capacidad de ser la voz mandante tiene que exacerbar el regionalismo y estuvo eso presente en la asamblea de la cruceñidad donde unos sectores exteriorizaron un deseo de poder mirar a una Bolivia enfrentada y decían ellos si no nos quieren a Santa Cruz si no nos quieren a Santa Cruz pues entonces que sufran las consecuencias no les damos de comer no les enviamos alimentación no les enviamos carne no les enviamos recursos económicos etcétera revisamos nuestra relación con el Estado y revisamos nuestra relación con el Estado pero esa es una lógica Claudia únicamente para poder mantener ese modelo que es el modelo social político económico del comiteísmo de ese grupo que es un modelo de privilegios y que es un modelo absolutamente conservador y no democratizado porque así de esa manera pueden ellos retener para sí todas las instituciones la representación política ser la voz de referencia de Santa Cruz imagínate que un señor hablo del presidente del comité cívico pro Santa Cruz que no tiene mandato legal de ningún de ninguna característica no tiene legitimidad popular no tiene legalidad en lo que significa a base legal constituida con nombramiento etc quiere señalar cómo debe estar organizada políticamente Bolivia entonces este interés de querer separar y demostrar de que se odia a los cruceños es una cuestión interesada subjetiva e instrumentalizada desde ese pequeño grupo dirigencial del comitéismo pero los cruceños la cruceñidad en su conjunto los habitantes de Santa Cruz son hermanos con los cochambinos con los con los pandinos con los orureños somos un un estado un solo país y por supuesto que el interés de unos cuantos miren apetiencia el hecho de que pueda estar esto completamente disgregado en lo social y en lo político para beneficio propio y ahí estamos invirtiendo unas fuerzas en el país sin poder atener las otras agendas que te he mencionado nos tenemos que ir pero no me voy a ir sin preguntarle al vocero presidencial cómo está la casa dentro en el MAS cómo está el ambiente adentro qué me dice de estas últimas declaraciones de Evo Morales sobre la no invitación a actos el 22 de enero al movimiento al socialismo la ausencia del MAS dice Evo Morales en la reunión entre el gobierno de Luis Arce y fuerzas y movimientos sociales dos líneas cuéntame cómo está la casa por dentro en dos líneas hay que reflexionar internamente hay que conversar mucho y hay que tomar una conciencia esclarecida de que el proyecto del bloque social y popular sólo tiene posibilidades hacia adelante el Estado plurinacional sólo tiene posibilidades hacia adelante si el bloque social y popular mantiene construye y alimenta de forma permanente y constante la unidad no hay espacio para apetencias personales en el bloque social y popular esto es la enseñanza de décadas de un proceso de acumulación y de costos muy grandes de lo que significaba eso lo expresaba muy bien Zabaleta él decía los que hoy dominan están unidos conciencia y